¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy? ¿Cómo me confundo yo en el día de hoy?